A pesar que se están cuidando los habitantes, no existe barrio ni comarcas en Masaya que no hayan tenido al menos un muerto o contagiados por COVID, por lo que hay que cuidarse, afirma el expreso político de ese departamento Marlon Powell. Hay unos que varios y también sabemos que hay mucha gente contagiada. Creo que es digno de reconocer el esfuerzo que está haciendo la población de Masaya y en gran parte de Nicaragua, porque no tenemos un Estado o un gobierno que tutele los intereses y los derechos de nuestro pueblo. Ojalá que la gente siga en reflexión, que las personas que también han estado defendiendo lo que ellos creen correcto del lado de los gobernantes, reflexionen. Y no solamente reflexionen, sino que también reaccionen, porque acá en Nicaragua hoy día, y el mundo entero lo sabe, cada quien está corriendo por su vida. La responsabilidad de enfermarse o no está en las manos de cada persona, de cada familia. Digno de reconocer que en Masaya específicamente la gente está tomando las medidas correspondientes para evitar el contagio con el COVID-19. Powell insta a los gobernantes a reflexionar ante dicha situación. Para que evitemos mayores desgracias como las que ya se están viviendo muertes, es lo que se escucha todos los días en las noticias. Prácticamente las redes sociales están saturadas de las mismas y ojalá Dios permita que ese contagio no continúe en Nicaragua y en el resto del mundo. Noticias 12, Darlene Tellez.